De vuelta a nuestro programa, ahora nos vamos en un recorrido por la cartelera cinematográfica de Miami con Cinema Chic. La joven pronto se encuentra inmersa en un torbellino de fiestas hasta el amanecer por Sasha Lane y Shia Levois. Cinema Chic. ¡I sentí! Cinema Chic. ...han quedado grabadas en la memoria de su nieto. En esta misma isla, Jacob encuentra un lugar mágico conocido como el hogar de Miss Peregrine, para niños peculiares. Allí, aunque los lugareños afirman que murieron hace muchos años, viven niños y niñas con habilidades fuera de lo habitual. Cinema Chic. Deepwater Hottinson. Bueno, al regreso en nuestros consejos Chic hablaremos de las proteínas no animales, porque cada vez estamos más cercanos a los términos vegetariano o vegano, pero si decides suprimir las carnes, ¿sabrías cómo sustituir las proteínas de origen animal? Al regreso en nuestros consejos Chic conozcamos las proteínas vegetales. Así que hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.